De hecho, creo que tal y como te lo voy a contar, me van a quitar el carnet de programador, pero me da igual. Lo que quiero es que realmente acabes entendiendo cómo funciona la programación reactiva y que puedas empezar a aplicarla en tus proyectos. Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la programación reactiva y este va a ser el primer vídeo de una serie en la que te voy a tratar sobre el tema de la programación reactiva en Android y específicamente implementada con Flow, la librería de corrutinas para implementar la programación reactiva con Kotlin. Este es un tema que siempre causa mucho recelo porque se suele vender como algo muy complicado pero con lo que te voy a contar hoy verás que los conceptos son súper sencillos. De hecho, creo que tal y como te lo voy a contar me van a quitar el carnet de programador, pero me da igual. Lo que quiero es que realmente acabes entendiendo cómo funciona la programación reactiva y que puedas empezar a aplicarla en tus proyectos. El concepto de programación reactiva se ha popularizado mucho en los últimos años principalmente por la incursión de RxJava dentro del mundo de Android en particular pero la realidad es que lleva muchos años dando vueltas y es más sencilla de lo que parece. Hoy te quiero desmitificar la idea de que la programación reactiva es difícil, te voy a enseñar cuáles son los conceptos clave y qué tipo de problemas solucionan en el día a día. Y si no quieres perderte ninguno de los episodios de este curso gratuito sobre programación reactiva con Flow te animo a que te apuntes al canal, te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los siguientes capítulos. Pero empecemos por la primera pregunta, ¿qué es la programación reactiva? En el mundo de la programación clásica todo se basa en acciones que nosotros realizamos de forma activa. Por ejemplo, si queremos información sobre una base de datos, hacemos la petición a la base de datos. Si queremos información de un servidor, pues hacemos una petición al servidor. Que queremos información de los sensores o de la localización del usuario, etc. Igual, le pedimos la información a cierto sensor o al GPS del dispositivo. Lo que hacemos es ir y preguntarle, oye, ¿qué datos tienes para mí ahora mismo? Y el sistema te responde. Esto te puedes imaginar que tiene ciertos problemas, sobre todo si queremos actualizar esa información en tiempo real. Entonces, ¿la programación reactiva qué es? Pues es darle la vuelta un poco a todo esto. En vez de ser nosotros los que tengamos que ir activamente a pedir esa información, nos suscribimos a ese flujo de datos o a ese flujo de información y cada vez que haya una actualización seremos informados y podremos actualizar lo que necesitemos. Esto te puedes imaginar que es súper interesante, por ejemplo, en interfaces que queremos que se actualicen en tiempo real. Tradicionalmente se han hecho muchas chapuzas para solucionar este tipo de situaciones, como por ejemplo, hacer peticiones cada X segundos a ese sistema para que nos devuelva la información actualizada o no, o cosas similares, pero realmente hay soluciones mucho más potentes que nos pueden solucionar esta situación en el día a día. Y una de ellas es la programación reactiva. ¿Y cuál es la clave de la programación reactiva? Pues algo tan sencillo como el patrón observer. Este patrón, por si no lo conoces, consiste en que tenemos un componente que normalmente denominamos observable que contiene un flujo de información al que podemos suscribirnos. De tal forma que cada vez que esa información se modifica, todos esos observers que se han suscrito al observable serán informados para actualizar lo que corresponda o para realizar la acción que necesiten con esa nueva información. Entonces, ¿cuáles serían los actores principales dentro de la programación reactiva? Basándonos sobre todo en esta idea del patrón observer. Pues por un lado tendríamos primero el flujo de datos. Tenemos unos datos que se van modificando cada cierto tiempo y que puede tener interés observarlos para actualizar información en tiempo real. Ya hemos visto antes algunos ejemplos, por ejemplo, en una base de datos o en un servidor, cada vez que se actualiza cierta información o de un sensor o de la localización, todos estos elementos que se pueden ir modificando en el tiempo de forma bastante continua y que nos puede interesar actualizar en una pantalla. Imaginemos, por ejemplo, una aplicación que quiere seguir la localización del usuario para pintarla en un mapa. Pues todas esas actualizaciones de localización podrían ser ese flujo de datos del que hablábamos. Por otro lado tenemos el observable, que es un componente que puede ser observado y que informará cada vez que se actualice esa información. Normalmente ya veremos que el observable y el flujo de datos suelen ser el mismo componente dentro de los frameworks reactivos, pero de momento vamos a dejarlo separado para tener una idea un poco mejor de cómo funciona. Y por último tendríamos el observer u observador, que es el componente que está observando esas modificaciones. Se suscribirá al observable para que cada vez que se modifique ese valor, reciba una información y ejecute una función, que ya sea actualizar una información en pantalla o modificar cualquier otro dato que tengas dentro de la aplicación que esté basado en la información de ese flujo de datos. Y ya está, esto es todo lo que tenemos en la programación reactiva, ¿es así de sencillo? Pues a gran error sí, aunque la realidad es que existen algunos otros elementos que ayudan a que todo esto funcione de forma mucho más fácil, pero sí que es verdad que son los que aumentan la complejidad. La cosa se complica, por ejemplo, cuando tenemos distintos flujos de datos y queremos combinarlos de cierta manera o queremos transformarlo, y también cuando queremos que ciertas partes de ese código, de esas transformaciones, de esas combinaciones, de esas peticiones, se ejecuten en distintos hilos para no bloquear el hilo principal. Seguramente si has escuchado hablar de RxJava sabrás que su complejidad reside en aprender a usar todos esos operadores que tiene para combinar o para transformar los flujos de datos que vamos recibiendo. Por tanto, se podría decir que tenemos dos componentes más. Uno serían los dispatchers o schedulers, se llaman diferente en función de la librería que utilicemos, que no vendrían a ser más que un conjunto de hilos donde la operación se puede ejecutar. En estas librerías es muy importante la optimización de recursos y por tanto estos componentes estarán muy pendientes de que todas las operaciones se ejecuten en el hilo correspondiente y que además esos hilos estén muy bien reutilizados para no sobrecargar el sistema. Normalmente suele haber dispatchers o schedulers de tres tipos. Uno vendría a ser el de UI, que es el que se suele utilizar para pintar en la interfaz de usuario. El segundo sería el de I.O. o el de entrada-salida, que se suele utilizar para ejecutar operaciones que no dependen de la CPU, sino de un sistema externo y por tanto nos vamos a quedar bloqueados pero prácticamente sin hacer nada. Por ejemplo, peticiones a servidores, a base de datos, a sensores, este tipo de cosas. Y luego tendríamos un tercero que viene a ser el de computation, computación... En cada sistema lo llaman de una manera distinta y serían para operaciones que requieren de la CPU, de nuestro sistema y por tanto no se pueden ejecutar muchas operaciones de este tipo a la vez porque sobrecargaríamos el dispositivo. Si has usado corrutinas, por ejemplo, todo esto te sonará ya y tenemos el dispatchers.main para el primero, el segundo sería dispatchers.io y el tercero el dispatchers.default. Dentro de RxJava se llaman de distinta manera pero vienen a ser más o menos lo mismo. Había gente que solo por esta funcionalidad, la de cambiar de hilo con sencillez, ya estaba utilizando RxJava pero realmente esto es como matar moscas a cañonazos porque si te fijas no es la parte principal, no es el core de la idea que hay detrás de la programación reactiva. Y por otro lado tendríamos lo que hablábamos, los operadores sobre flujos de datos. Aquí es donde la cosa se suele complicar, existen montones de operadores además basados en ideas funcionales a las que muchos todavía no estamos acostumbrados. Operadores para combinar flujos de datos, para transformarlos y conocerlos todos es muy complicado. En RxJava esto es lo que más suele llevar, lo que más tiempo suele llevar. Pero por suerte en Flow todo es mucho más sencillo porque estos operadores son los mismos que utilizamos para las colecciones en Coldlink y por tanto todos te sonarán bastante familiares. Así que después de este momento teórico y denso, si has llegado hasta aquí, enhorabuena porque ya nos vamos a poner manos a la obra. Y lo primero que vamos a hacer en este primer vídeo es crear nuestro propio sistema de programación reactiva. Sí, sí, como lo oyes no vamos a usar ni RxJava ni Flow. Lo que vamos a hacer es entender los conceptos aplicándolos directamente creando nuestras propias clases. Y vas a ver que es súper sencillo y luego al final te voy a enseñar una pequeña cosa que quizá no hayas pensado y que te puede hacer clic en la cabeza y ayudarte muchísimo a seguir avanzando en los próximos vídeos. Lo que voy a hacer es que mediante un random voy a crear una serie de números y estos números se van a ir actualizando en un RecyclerView. Así que si quieres vente para acá y lo vemos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es crearnos esa clase que va a permitir ser observada. Es decir, el observable. Lo vamos a llamar así para no liarnos con los nombres. Simplemente vamos a crear un nuevo coldinFileClass que le vamos a llamar observable. Y nos creamos la clase que se me ha olvidado seleccionarlo. Y esto va a ser un observable de tipo T. Es decir, lo vamos a generalizar para que lo podamos utilizar con cualquier tipo. ¿Qué elementos tiene un observable? Pues si te fijaste en el gráfico que ya dejé anteriormente sobre el patrón observer, lo que necesitamos es, por un lado, una función subscribe, para que alguien se pueda suscribir a escuchar las variaciones. Esto en coldin lo vamos a hacer con funciones. En Java a lo mejor habría que utilizar una interfaz. Pero aquí simplemente podemos recibir un observer que sea de tipo T y que no devuelva nada. Es decir, este observer está preparado para recibir actualizaciones sobre este tipo T. Y lo recibiría como argumento de entrada de la función. Luego vamos a necesitar una función unsubscribe. Porque puede ser que en algún momento necesitemos dejar de observar este observable. Y lo mismo, el observer tendría la misma estructura. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues este observable va a tener un valor y ese valor necesita actualizarse. Así que lo vamos a llamar, por ejemplo, a date value. Y va a ser un new value de tipo T. Con esto ya podríamos empezar a trabajar. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues el valor que vamos a observar. Lo vamos a pasar por argumento para no tener que lidiar con nulos. Para poder darle un valor inicial. Y lo vamos a llamar pues value de tipo T. Lo que vamos a crearnos aquí es un listado de observers. PrivateVal observers. Que va a ser una mutable list de tipo del observer. Que es T de unit. Y esto sería igual a una lista vacía. Aquí lo que haríamos entonces es observers.addObserver. Y lo que podemos hacer es, normalmente estos observers son notificados con el valor que ya existe para que se actualicen desde el momento inicial. Entonces pues podemos hacer observer con el value. De tal forma que ya pueda actualizar lo que necesite nada más suscribirse. Y luego en el unsubscribe pues haríamos observer.remove. Y le pasaríamos el observer. Por último nos faltaría actualizar el valor que sería value igual a new value. Y una vez que se actualiza el valor tenemos que notificar a todos esos observers que la operación se ha realizado. Entonces podríamos tener aquí un notify observers, una función. Y lo que haríamos aquí es, pues observers.foreach. Notificamos que se ha modificado el valor. Con esto ya tenemos un observable al que los observers se pueden enganchar para recibir las actualizaciones. Si con alguna de estas cosas te estás perdiendo porque todavía no tienes los suficientes conocimientos de colding. Te animo a que te apuntes a mi training gratuito que te voy a dejar aquí tanto en la descripción como en el primer comentario. Y allí aprenderás cómo empezar con colding, cómo sacarle el máximo partido y además la situación actual del mercado con respecto al lenguaje. Así que no te lo pierdas porque es súper interesante y te va a dar ese empujón que necesitas para seguir avanzando con colding. Una vez que tenemos esto, vamos a crear otro componente que es el que va a generar los números aleatoriamente. Y el que va a proporcionarnos ese observable para que podamos suscribirnos a él. Así que vamos a ver cómo se haría. Esto es una implementación súper sencilla para este ejemplo. Obviamente en un ejemplo real seguramente esto nos lo proporcionaría un inyector de dependencias o algo similar. Pero bueno, aquí lo que quiero es que entiendan los conceptos básicos y cómo se implementarían desde cero. Así que nos vamos a crear aquí una nueva clase. En realidad va a ser un object que le voy a llamar, por ejemplo, itemsProvider. Y que va a tener varios elementos. Esto los voy a copiar y pegar para ir un poco más rápido. Pero te cuento un poco. Lo que tenemos aquí es el observable del que hablábamos. Va a ser un listado de strings, que es el que vamos a mostrar luego en el RecyclerView que te hablaba. Y luego tenemos los valores que se han creado hasta ese momento. Y luego un random, que es el que nos va a ayudar a generar esos números de forma aleatoria. Luego, por supuesto, necesitamos una función que sea StartEmitting o similar, que indique a este componente que tiene que empezar a crear esos valores aleatorios. Lo que voy a hacer aquí, para salirme del hilo principal cuando bloquee, es utilizar corrutinas. Podrías utilizar un hilo o lo que quisieras, pero por simplificar voy a usar corrutinas. Si no sabes cómo utilizarlas, tengo una masterclass también aquí en YouTube, totalmente gratuita. Te la voy a dejar en las tarjetas para que vayas allí y empieces a entender todos los conceptos sobre corrutinas. Aquí voy a usar un Global Scope para no liar mucho el funcionamiento, un Launch. Y lo que voy a hacer es introducir un Delay de un segundo, que nos va a bloquear la corrutina durante un segundo en este punto. Para luego generar el siguiente componente. De tal forma que nos aparezcan todos súper rápido y no podamos ver esto con el ojo humano, sino que podamos ver poco a poco cómo van apareciendo esos elementos. Así que lo que haríamos aquí sería Values, le añadimos un nuevo componente que va a ser un Random Next Int y lo convertimos en String. Y luego le decimos al Observable que actualice el valor con el nuevo valor. Una vez que se actualiza este Observable, notificará a todos los observers que estén escuchando. Si no hay ninguno, pues obviamente no notificará ninguno. Si no, pues iterará sobre todos ellos para informarles de este nuevo cambio. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es suscribirnos a este componente. Pero antes tenemos que identificar un punto donde empecemos a emitir esos valores. Yo una vez más, por simplificarlo, voy a hacer que estos valores empiecen a emitirse cuando la aplicación arranca. Así que me voy a crear aquí una clase, que la voy a llamar App, por ejemplo, y que va a extender de Application. Y en el OnCreate, haremos ese ItemsProvider.StartEmitting. Lo que nos faltaría es en el AndroidManifest, añadir el Name, va a ser el App. Vale, una vez que estamos emitiendo ya datos, nos falta aquí una pequeña cosa, que es la primera, que la ejecución de la parte que no es el Delay se tiene que ejecutar en el hilo principal. Porque si no, estaríamos intentando actualizar el adapter en otro hilo y nos va a fallar. Esto en un framework un poco más complejo, se podría decidir de forma más sencilla dónde se van a ejecutar tanto los Observers como las peticiones, etc. Pero aquí, por simplificar, va a ser todo en el hilo principal. Así que utilizaremos Dispatchers.main. Por supuesto, el Delay se ejecutará en otro hilo y no va a bloquear el hilo principal. Así que no tendremos ningún problema con el funcionamiento. Y lo segundo que nos faltaría es que esto que estamos haciendo aquí, lo único que haría sería lanzar un único valor. Vamos a hacerlo que sea infinito. Así que vamos a hacer aquí un While True. Y lo cerramos. Nuevamente, en una aplicación real esto tendría que acabar en algún momento, pero aquí no nos importa. Acabará cuando acabe la ejecución de la aplicación completa. Una vez que tenemos esto, nos vamos a la Main Activity. Aquí ya tengo montada la carga del RecyclerView. Estamos creando además un adapter. Estoy utilizando ViewBinding, que si no lo has utilizado nunca, te animo a que veas un vídeo que te voy a dejar aquí por las tarjetas donde explico cómo utilizarlo. Pero es súper sencillo. El caso es que aquí tenemos un Binding con el Recycler y le estamos asignando un adapter. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Suscribirnos a la Observable para empezar a escuchar esos cambios. Así que haríamos itemsProvider.observable.subscribe. En vez de pasar directamente por aquí una función, lo que vamos a hacer es crearnos una property que guarde esa función. De tal forma que nos podamos desuscribir de ella en algún momento. Si no, no vamos a guardar la referencia y no nos vamos a poder desuscribir. Así que haría aquí PrivateValObserver. Va a ser igual a una función que recibe unos items, que es un listado de string por argumento, y actualiza el adapter con esos valores. Adapter.items igual a items. Este observer será el que utilicemos aquí. ¿Cuál es el problema si no hacemos nada más? Pues que nos estamos suscribiendo, pero en ningún momento nos desuscribimos. Así que podría pasar que la activity se esté destruyendo y aún así intentemos actualizar el adapter y eso podría provocar una excepción. Así que vamos a hacer en el onDestroy la desuscripción. Justo antes de llamar al parent, hacemos itemsProvider.Observador.Unsubscribe y le pasamos nuevamente el observer. Y con esto ya lo tendríamos. Vamos a ejecutar y a comprobar que está funcionando. Y aquí vemos como cada segundo se va creando un nuevo valor y esto va actualizando el RecyclerView. Sin necesidad nosotros de andar haciendo peticiones para ver si esos datos han cambiado. Imagínate que esto, en vez de ser un flujo de datos que nos hemos inventado nosotros, es una base de datos, o es un sensor o cosas así, pues estaríamos simplificando muchísimo el proceso de actualizar la interfaz basada en estos datos. Este código que hemos creado está genial, pero ¿no te ha resultado un poco familiar? Si has utilizado anteriormente un componente de Jetpack, seguramente esto te suene bastante natural. El componente que estoy hablando no es ni más ni menos que LiveData de la librería Lifecycle, que hace algo muy similar a todo esto. En realidad LiveData es una implementación súper sencilla de un patrón reactivo y que dentro de todas las librerías que nos proporciona Jetpack está integrado de tal forma que podamos suscribirnos a ciertos componentes y que estos nos devuelvan información. Un caso muy habitual y muy conocido es el de Room, en el que podemos devolver un LiveData y de tal forma que cada vez que se actualice la base de datos nos devuelva esa información sin necesidad de andar nosotros haciendo peticiones todo el rato a la base de datos. Te voy a dejar por aquí arriba una tarjeta también con información sobre cómo utilizar Room y al final te hablo de cómo integrarlo con LiveData. Y si tienes más interés sobre LiveData también tengo un vídeo sobre ModelViewViewModel y cómo utilizarlo con LiveData de tal forma que ahí aprenderás también cómo funciona. La ventaja que tiene LiveData sobre la implementación que hemos hecho nosotros es que LiveData es capaz de conocer el ciclo de vida del componente que lo está utilizando. De tal forma que ese unsubscribe que hemos tenido que hacer nosotros en el OnDestroy con LiveData sería totalmente innecesario. Así que lo que vamos a hacer es convertir el código que ahora mismo tenemos a un código escrito con LiveData de tal forma que verás que es súper sencillo y súper directo hacer esta transformación. Vente y te lo enseño. Vale, pues si nos vamos aquí a LiveDanceProvider en vez de tener un observable aquí lo que nos vamos a crear es un LiveData. Para rellenarlo voy a utilizar un template que también puedes ver cómo lo implementé en mi vídeo sobre LiveTemplates en el que voy a crearme un LiveData privado lo voy a llamar observable como antes y luego otro público con el mismo nombre y esto va a ser de tipo list string igual que el que teníamos antes. Lo único que tendríamos que hacer aquí es en vez de observable.updateValue sería observable.value igual a values y este sería el observable privado el que tendríamos que actualizar no el público. Ahora en la MainActivity nos vendríamos aquí y nos tenemos que suscribir de una manera un poco distinta. En vez de subscribe se llama observe le tenemos que pasar cuál es el componente que va a conocer el ciclo de vida que es this y por otro lado el observer. y aquí le identificamos lo que queremos hacer una vez que se actualice ese dato. Así que copiamos lo que teníamos aquí adapter.items igual a it o podríamos nombrarlo aquí. Normalmente te recuerdo que si alguna de estas cosas no las entiendes te apuntes al training gratuito porque todo esto de las funciones lo explico allí. Y la parte buena de esto es que por un lado nos podemos evitar este observer y por otro lado el onDestroy. ¿Por qué? Como ya le estamos pasando por aquí el Lifecycle Owner este observable va a saber cuándo necesita desuscribirse del observer. Cuando la actividad finalice se desuscribirá. Usar LiveData tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. La ventaja es que está muy bien integrado con el ciclo de vida de Android. El inconveniente es que si lo estás utilizando en una aplicación grande y quieres que algunas de las capas de tu aplicación no dependan del framework de Android con el uso de LiveData va a ser imposible. Por tanto otras alternativas como Flow que lo iremos viendo en los siguientes vídeos van a ser mucho más interesantes porque son genéricas y no específicas de Android. Pues como ves los conceptos de la programación reactiva son súper sencillos y en pocos minutos puedes empezar a sacarle partido a esta idea. Obviamente como hemos hablado esto es un ejemplo súper sencillo y en los próximos vídeos de este minicurso te voy a enseñar cómo aplicar la programación reactiva utilizando Flow que es una librería que se basa en las corrutinas. Además también veremos cómo Flow se integra con otros elementos como por ejemplo con Room también veremos cómo utilizar SharedFlow y StateFlow en contraposición a LiveData vamos a ver un montón de cosas que te ayudarán a sacar el máximo partido a la programación reactiva dentro del mundo de Android. Así que como siempre muchísimas gracias por estar aquí cuando esté disponible te dejaré aquí el siguiente vídeo del curso también la playlist donde vas a poder ver el curso completo y como siempre suscríbete dale a la campanita y haz like porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un abrazo del experto nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!